¡BENDICIONES! Mismo tema, pero también hablaremos sobre si Destiny 2 es Pay2Win, es decir, si necesitas pagar para ganar, si necesitas pagar para tener lo mejor y si marca una gran diferencia en el juego. Vamos a hablar sobre eso y más en este vídeo y creo que os va a molar, así que dadle el like sin verlo. Nah, es broma, aunque sé que algunos lo hacéis, gracias tíos. En fin, vamos a pasar súper brevemente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello, con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5 y hazme caso las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. ¿Merece la pena Destiny 2 Free to Play? ¿Vale? La versión gratuita. Vamos a ir punto por punto. Para empezar la próxima temporada, la temporada 13, amplían el cosmódromo, añaden dos asaltos gratis más. Probablemente amplíen un poco lo que viene a ser la campaña introductoria teniendo en cuenta que amplían el cosmódromo. Hoy, si como se teorizaba, vuelve Venus también, pues probablemente tenga algo más de historia, además de como no ser gratis la destinación entera. Cada temporada hay nuevas aventuras y equipamiento gratis que conseguir, pases de temporada gratis, eventos y más. Actualmente, el drástico cambio de destinaciones y contenido ha cambiado mucho las cosas. Entiendo que se eche en falta algo de contenido. Pero igual que se ha ido tanto contenido, debería regresar, de hecho venir aún más. Sobre todo teniendo en cuenta que cada año va a irse y venir aún más destinaciones. Luego, otra grandísima razón por la que merece jugar es porque muy pronto va a haber crossplay. Han confirmado que ya está preparado para ser lanzado este 2021. Y eso significará que podrás jugar con los de PlayStation 4, Xbox, PC o Stadia o lo que sea. Todos podrán jugar juntos. Y por ejemplo, en el caso de Stadia será una buena noticia porque no es que haya muchos jugadores ahí actualmente. En fin, creo que todo el mundo ya sabe por qué crossplay es game changing. Es uno de los motivos por los cuales Destiny puede hacerse virada. Hay pocos crossplays tan completos AAA como lo es Destiny 2 con tanta variedad de contenido. Y que Destiny 2 entre en esa piscina de juegos, por así decirlo, va a cambiar mucho las cosas. Ahora, haré un vídeo probablemente más detallado en cuanto a esto. Pero probablemente una gran preocupación que tenéis respecto a crossplay es cómo van a tratar el contenido competitivo. En cuanto a las incursiones día 1, tengo la sensación de que no van a permitir crossplay. O igual cambian las reglas de ese tipo. Pero hay muchas reglas para lo que viene a ser día 1 de incursión y ese tipo de desafíos. Así que supongo que lo tendrán en cuenta. Y luego, pasando a actividades PvP competitivas como las pruebas de Osiris competitivo. Pero estoy seguro de que encontrarán la forma de añadir crossplay sin afectar a esos modos. O sea, podrían añadir crossplay en todas las actividades salvo en esas. Y creo que nadie se quejaría. O sea, sí. O sea, no sé exactamente cómo lo tratarán. Vale, pero sí. Yo también veo muy importante que tengan en cuenta que haya actividades competitivas en las que el crossplay podría ser un problema. Vale, pero creo que son cosas que tienen en cuenta y los comentarios les siguen llegando. Así que supongo que sabrán lo que hay que hacer. Un tema importante respecto a Destiny gratis es... ¿Destiny 2 Pay to Win? Es decir, ¿necesitas pagar para ganar para tener lo mejor? No. Hasta las incursiones gratuitas y las actividades más difíciles pueden completarse sin DLCs ni equipamiento poderoso de ese tipo. Ahora mismo no hay raids, incursiones gratuitas. Aunque, de hecho, os recuerdo que debería volver Cámara de Cristal. Y debería ser gratis. De hecho, seguramente sea gratis. Ya que antes había múltiples incursiones gratis y ahora ninguna. Seguramente, eventualmente llegará esta. Va a ser gratis. Vale, y debería ser más pronto que tarde. Diría que para la próxima temporada. Y además de esa aún más. Vale. El caso es que aún jugando gratis puedes llegar al nivel máximo con el artefacto. Jugar nuevo contenido. Aunque, lógicamente, no tanto si no tienes los DLC. Y completar la mayoría de, de hecho, los mayores desafíos disponibles. Vale, todos. Básicamente todos que tienes disponibles. Ahora, respecto aquí al PvP. Es un tema muy aparte. Vale, hay armas procedentes de DLCs que demuestran ser un meta muy alejado del resto. Las subclases Stasis marcan una gran diferencia en el campo de batalla. Y en cuanto a eso, por cierto, subclases, creo que deberían equilibrarlo un poco más. Tened en cuenta que las han lanzado muy recientemente. No quiero decir nerfear. Pero igual, bufear otras subclases para que se sientan mejor. Si os preguntáis por mejorar las subclases de luz para que puedan mejorarse con aspectos. O de forma similar, es decir, que tengan más personalización. Dijeron que es algo que habían pensado. Pero con el lanzamiento de Beyond Light se querían centrar en Stasis. Luego, para quienes no lo sepan. Bungie tiene equipos dedicados a mejorar la experiencia de New Light y los jugadores gratuitos. Además de que aunque a veces os parezca lo contrario. Siempre tratan de hacerlo mejor para el juego. Han hecho cosas increíblemente importantes ni los últimos dos años. Tan solo el último año y medio. Como por ejemplo, retirar barreras de pago que te obligaban a comprar anteriores DLC o temporadas. Para jugar las nuevas. También, os recuerdo, lo hicieron gratis. Antes no lo era y creo que es un gran cambio que igual la gente no lo ha notado tanto todavía. Por otros motivos por los que estaba pasando Destiny cuando lo hicieron. También han mejorado varias cosas de Ververso. No todo, pero varias cosas de eso. Está el crossplay intergeneracional y pronto crossplay completo. Y por cierto, prácticamente todo eso era imposible con Activision. Luego, también han mejorado el motor del juego. Mejorando muchísimas cosas y siguen en ello. Teniendo en cuenta que es el segundo año que son independientes, me parece que van genial y que estará mucho mejor. Por cierto, muy pronto, os voy a subir un vídeo explicando por qué hay que estar hypeado por el próximo año. ¿Por qué Destiny va a hacerse viral? En plan, no excuses. ¿Por qué Destiny va a ser lo que tendría que haber sido estos seis años? Porque Destiny ha sido un pinche experimento, ¿vale? O sea, no solo este no tendría que llamarse Destiny 2. Aunque de hecho, tendría que ser el 3. Si contamos los cambios que hubieron del 1 al 2. Han habido más cambios de ahora a Beyond the Riders. De todos modos, no debería llamarse ni Destiny. O sea, debería haberse llamado Destiny Beta todos estos siete años hasta ahora. Porque ahora que hay crossplays, en plan, es lo que tendría que haber sido siempre. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que pronto os subiré un vídeo explicando eso, ¿vale? Creo que Destiny va a pegar un gran cambio. Igual algunos no lo estáis anticipando tanto, pero sí. Solo crossplay va a cambiar mucho las cosas. Díganme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones. Atentos a ese vídeo. Checaos otros mientras tanto. Activad la campanita. Porque YouTube no notifica así, ¿no? Y nos vemos. Espera y dile a tu madre que la quieres. Si no lo has hecho ya. Y si lo has hecho otra vez, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y nos vemos en el próximo vídeo. O en el de antes, si te vas y te lo checas. Adiós.